Tengo una duda, es uno de los temas de la semana tuvo que ver con el número que reflejó que más de la mitad del país es pobre. Este es un número que surge de los índices indicadores de los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei, marcando cómo abruptamente esto golpeó en especial a la clase media. Y queremos reflexionar sobre qué es lo que implica esto, si esto se profundiza, qué podría revertirlo, y pensar que además de un número concreto que casi habla del 53% de nivel de pobreza y 18% de indigencia, detrás de esos números hay vidas. Vamos a reflexionar un poco de esto y estamos en comunicación con Eduardo Donza, licenciado en Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Él es investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina. Ellos llevan su propia estadística de pobreza, a veces cuestionada, a veces respetada, depende a qué gobierno le toque escuchar estos números, pero estamos en comunicación. Eduardo, buenos días. Patricia Blanco te saluda, acá desde Yo no fui, para pensar sobre estos índices que reflejó esta semana la pobreza en Argentina. Sí, buenos días, gracias por el contacto. Sí, es como ustedes están diciendo en la introducción, ¿no? Un incremento muy grande de más de 11 puntos porcentuales con respecto al semestre anterior, al segundo del año pasado. Esto, como bien dije, no son datos del INDEC, son datos oficiales. Nosotros tenemos una encuesta propia en la Universidad Católica, que la hacemos una vez por año y estamos terminando el campo, así que datos propios no tenemos. Y lo que hicimos fue desagregar en trimestres el dato del primer semestre. El INDEC, por cuestiones metodológicas, tuvo la decisión de presentarlo por semestre, pero se lo puede desagregar cuando uno ya tiene, en este caso, la base de datos del primer trimestre de los microdatos. Y ahí se ve cómo era el primer trimestre el punto más álgido, con un 54,9, un casi 55% de población en situación de pobreza. Y eso, bueno, consecuencia de la aceleración de la inflación, un impacto muy fuerte en esto tuvo la devaluación del 120% del mes de diciembre, ni bien asumió el gobierno. Cosa que había dicho que iban a aplicar políticas de jobs ya en la campaña, bajo la creencia de que las medidas de decisiones de la política económica progresiva no dan resultado, ya lo había dicho en la campaña. Pero esto sí que trae incrementos muy grandes de los bienes y de los servicios. Recordemos que si tomamos el índice de precios al consumidor, fue el 25% solamente en el mes de diciembre, el 20% en enero. O sea, estos son datos que ya eran previsibles, digamos. Ustedes ya los veían venido. Eran datos que eran previsibles. Nosotros hasta habíamos sacado, en base a la encuesta que nosotros realizamos el año pasado, y ajustando los ingresos que nos habían declarado las personas, y de ahí la construcción del ingreso del hogar, ajustando esos ingresos, y con las canastas ya habíamos dicho, que fue un dato que salió muy fuertemente en los medios, que en enero había un 55% de situación de población de la pobreza. Algunos pueden decir, bueno, la pobreza está hace mucho en la Argentina, con el gobierno anterior también la había. ¿Qué pasó en el medio, digamos? ¿Cuándo empezó a ser pobre la Argentina? Bueno, si uno quiere hacer históricamente las últimas décadas, con respecto a este indicador de pobreza por ingresos, no por cuestiones políticas ni nada, pero las últimas décadas fueron el 70 y el 80. Después viene un quiebre en la década del 90, acompañado, pero el único factor explicativo no son las políticas neoliberales del gobierno de ese momento, del gobierno peronista del expresidente Carlos Menem. Hay una implementación en ese momento de cierto tipo de políticas que algunos como que acusan en un 100% como un factor, pero eso es más debatible, ¿no? Por supuesto que fue un momento en el cual, a nivel internacional, hubo un cambio también de la forma de producir y todo, apalancado también en implementación de políticas neoliberales, ¿no? Pero del 90 en adelante, después tuvimos la crisis del 2001, con los valores que estaba midiendo el INDEC en ese momento, que es otra forma, es otra canasta, no esta canasta de la que estamos hablando ahora, un 52% de población en situación de pobreza en el 2002, los valores actuales serían similares, y uno nos quiere equiparar un poco a los valores de cuando estábamos saliendo de esa crisis, ¿no? 2003, 2004, una mejora muy importante hasta 2008, 2009, 2010, un estancamiento de un modelo muy virtuoso que pudimos conseguir, tanto por cuestiones internas, ¿no? Y reconocimiento de derechos, y expansión de un sistema de protección social muy importante en la primera parte de la década del 2000, de los gobiernos de los Kirchner, y después ahí se mantuvo en un 25-26% como mínimo, ¿no? Y después de ahí fue empeorando, entonces la cuestión estructural, porque acá hay dos partes, ¿no? Como mínimo de análisis, una que es la coyuntura, que ya estaba grave y que se empeoró mucho, y después una cuestión estructural, que yo a veces hago mucho hincapié en la cuestión estructural, no para disculpar a nadie, menos para disculpar a nadie, pero para tener en cuenta la gravedad del hecho, porque si no parece que cualquiera que nos propone algo medianamente nos seduce con cierto discurso, ciertos argumentos, la cosa va a cambiar mucho, ¿no? Porque cambia un partido político. Y es mucho más grave la cosa, es más profunda, ¿no? Es un problema que ya está enraigado, y pensemos que hay un núcleo duro de la población en situación de pobreza, en estos momentos de más de un 26-27%, que ya es una tercera generación en esa situación, y que no es una cuestión de momentánea, que no tengo ingresos, en dos o tres meses me recupero y recuperé todo, ¿no? Es la vivienda de mala calidad, sí, perdón. No, no, me imagino que tiene que ver con un montón de cosas, pero además con que tampoco aparece un mercado de trabajo que pueda dar solución a los sectores, primero los más vulnerables, pero incluso ahora a estas clases medias o a esta clase media que parece estar debilitándose, desapareciendo con las políticas actuales. Sí, por supuesto. Dos cuestiones muy importantes, nombró la del mercado de trabajo, que podemos hablar aún un poquito más, porque es crucial, y la de los sectores medios, ¿no? Porque, a ver, cuando decimos valores del 53%, como el del semestre, 52,9, cuando decimos valores de 50, cuando decimos valores de 45% de población, estamos incluyendo ya, ¿sí? Por lo menos la base, o gran parte a veces, de lo que son los sectores medios, muy tradicionales en Argentina, y lo cual también era un orgullo para nuestro país, ¿no? Un orgullo porque son sectores muy dinámicos, tanto en el consumo como en la producción, con gran capacidad también de generar posibilidades también productivas para el país, porque acá no es que la producción y las inversiones de las empresas, y el desarrollo económico viene en el vacío, sino que viene muy, muy, pero muy de la mano de las capacidades que tiene una sociedad para hacerlo, ¿no? Y las capacidades de una población, no solo desde el punto de vista de una educación formal y de ciertas habilidades, sino también de una estructura de consumo, de una dinámica desde el punto material como el punto cultural, ¿no? De consumos y mucho de realización, ¿no? De productos culturales. Entonces, lo que vemos que desde hace tiempo, esos sectores medios, y sobre todo en la coyuntura, con el aumento muy fuerte, ¿no? Muy por encima de los aumentos promedios, están aumentando los consumos típicos de los sectores medios, ¿no? Como sería la prepaga, el colegio para los niños y los adolescentes, lo que son los servicios, ¿no? Es decir, el mayor peso de, como estrato social de los servicios y de la tarifa, lo tienen los sectores medios, ¿no? Eduardo, y tiene... Entonces, es un sector que es muy golpeado, Y si la situación económica no mejora, ¿tiene solución esto? Porque hablamos de una estructura, digamos, ¿tiene solución esto? ¿O solo se solucionaría con una mejora económica? No, no, tiene que venir una mejora económica, es decir, a ver, las transferencias del Estado, las ayudas del Estado, y que además están focalizadas en los sectores más necesitados, no los sectores medios, que no son destinatarios de la política, ni de los subsidios, ni de los subsidios de las tarifas, que cada vez se retiran más, ¿no? Pero mucho más a los sectores medios. Entonces, eso es estrictamente necesario que continúe, porque amortiguan un poco los niveles de pobreza, y amortiguan un poco más los de indigencia. Pero no son solución, ¿sí? Cuando repasamos los programas sociales y los programas de empleo, el primero que se embarcó fuertemente, el programa jefes y jefas de hogar, en el año 2002 empezó, ¿sí? Pero entonces tenemos hace 22 años de desarrollo de programas de empleo y programas sociales que son para momentos de emergencia, es decir, hay que ser conscientes que como que vivimos hace como mínimo más de 22 años en situación de emergencia. En una emergencia permanente, sí. Claro, para salir adelante tiene que mejorar el mercado de trabajo, ¿sí? Que es de donde proviene mayoritariamente el volumen de ingresos que tienen las familias. Hasta cuando uno analiza la composición del ingreso, del promedio de los sectores en situación de indigencia, entre los pobres, la mitad proviene del mercado de trabajo, ¿sí? Aunque algunas personas pueden pensar equivocadamente que hay sectores que viven directamente del Estado. No, es una ayuda. Después está la changa, está el cartoneo, está en un montón de situaciones de autoempleo, ¿no? Como para compensar eso. Pero volviendo al mercado de trabajo. Tiene que mejorar el mercado de trabajo, pero para que mejore el mercado de trabajo, tiene que mejorar la estructura productiva, que es el gran problema que tenemos en la Argentina. Necesitamos políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo. Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, gracias por haber pasado este mediodía, por yo no fui. Bueno, muchas gracias por el contacto y que tengan muy buen día.